Por una mujer nací, por una mujer me muero Y por una niña dejó la nunca en un colgadero Ya tiene un año corriendo, ¿verdad señores? Ahora sí llegó la hora Queremos verte nombrar como toda una campeona Venida de la que es maña, señorita, goleador, mora Que se cuide con la voz, también la Virgen del Carmen y la Divina Pastora También la Chiquiquirá, que es su fuerte protectora Y la de la querida madre, la goleador, mora Es Bernal de su apellido, es papeloso y querido Y por nombre de victoria, cada vez que escogió un toro Sus padres se llenan de gloria Y solamente emocionó desciéndote la victoria Llegué el camino a empezar, seré fue la vivienda constante Y te llenaste de euforia Y ya con tu patrón ya te seguirá buscando gloria De ver en vuelta tu arresto, tú eres eliminando la victoria Sigo con mi recorrido, yo corto a mi gran amigo Y esta esta dedicatoria, quiere escribir pa' tu hija chiquitita pero piona Será cualquiera, maluendo, come la vieja aurora Y monta con Juan Miguel y Valentina también Y la marca se evasiona De la piscara juana y ya tiene una marca sola Donde ya practicará el jeje cual sigue la aurora Te queremos ver llegar, dicen que vas a triunfar También en las Amazonas De los campeonatos recientos de encontrar la corona Hermana ya está entrenando en toda la gente rona Y con esta me despido, pues tengo un gran amigo Que ahora está casi alentona Los caballos y el coleo de pendillas te apasiona Y que comenta hasta el punto de victoria La gran campeona Buena, muchísimas ganas Gracias Darwin Ahí está esa recompensa del público Darwin De este maravilloso El directo público que hoy nos acompaña Y agradecido por su altista y esta combinación León, León Darwin y Luis De Portuguesa, del Camilante Vicenta Aquí nos dejó su valorización Su altitud interpretativa Música Música Música